Hasta el Tortugo tiene vacaciones y nosotros no, qué injusta que es esta vida. ¿Cómo andan? El gusto de saludarlos. Detrás mío el cartel que dice Aeroclub, porque estamos en el Aeroclub de San Martín. Precioso lugar. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Juli. Te vemos, tenemos un pequeño... También, son felices. Sí, somos felices. Bueno, lo intentamos por lo menos. Pero como tenemos unos segunditos de diferencia, te vamos a... No se va a dialogar entonces. Para que avance. No se va a dialogar. No se va a dialogar. Sí. Bueno, gracias. El Tortugo Jorge viene en camino. Ya lo aclimataron en su camioneta, viene en un contenedor. Mira, Pablito, seguime por acá que vamos a mostrar cómo es el contenedor en el que viene el Tortugo Jorge. Porque es muy parecido a este. Vos lo has visto, yo lo conocía de que se ponen aceitunas ahí. Ahí lo tenés, Pablito. En un contenedor un poquito más grande que ese viene el Tortugo Jorge. Tiene un colchón mojado, pero no va a viajar con agua. ¿Por qué? Porque el movimiento del agua lo puede dañar y lo puede marear. Lo traen, va a llegar como en una hora porque va a venir despacito. Él es un Tortugo, todo lo hace despacito. Y va a viajar en este avión, que como ven es un avión nuevo. Ya lo vamos a ver por adentro. Tiene el olor de los autos nuevos, ese olor a cuero tan rico. Es un avión especial, es un avión muy estable. Justamente se eligió este avión para que el viaje sea lo más confortable posible, para que se mueva lo menos posible. Y ahora vas a ver, bueno, están preparando todo. Acá vemos al piloto. Hola Matías, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? De Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires, así es. Ahí donde estás vos arrodillado es donde va a ir el Tortugo. Exactamente. Acá en la parte de atrás es donde vamos a estar apoyando la cuba, el bin de donde va a ir el Tortugo. Exactamente. ¿Al lado del Tortugo o viaje al veterinario? Exactamente. Ahí ya están los asientos preparados. Digo, científicamente o biológicamente es interesante porque lo van chequeando los latidos del corazón. Es como complejo porque evidentemente tiene un riesgo el viaje. El bicho viene, está 38 años en una cuba, tranquilito, y es un estrés importante más allá de que todo esto se hace para que esté mejor. Exactamente. Exactamente. Por eso es mejor que vaya a un veterinario, que ellos saben más de eso, yo sé un poquito más de ahí. ¿Vos te acabas a pilotearlo? Exactamente. ¿Cuatro horas casi le ponés? Casi, un poquito menos. Tres horas cuarenta, tres horas cuarenta y cinco vamos a estar por allá. Me explicabas que es un avión particularmente estable para que el Tortugo vaya tranquilo. Sí, un avión muy tranquilo, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, así que depende de lo que el mecánico nos vaya diciendo, perdón, el veterinario nos vaya diciendo, si necesitamos un poco más de temperatura lo vamos regulando. Ah, desde la cabina. Exactamente. Pablito, veníte a donde estoy yo y mostrame un poquito los asientos. La verdad que es precioso, el avión es nuevo. Gracias Matías, es un avión nuevo. Va a viajar muy tranquilo, casi cuatro horas de viaje hasta Mar del Plata. Bueno, con algunas características que escuchábamos, interesantes. Si no escucharon las notas que hemos hecho, se los repito, que es que Jorge va a dejar de estar exhibido, ya no lo va a ver la gente, va a un centro de rehabilitación animal. Y si todo anda bien, primero va de una pileta donde está de 20.000 litros a una de 120.000, seis veces más grande. Y si anda bien la rehabilitación, lo pasan a una laguna y la posibilidad de pasar al mar. Lo que pasa es que tienen que ver si puede convivir con otras especies, si puede alimentarse solo. Recordemos que es un animal que ha estado 38 años en cautiverio. Tiene 50 años aproximadamente y puede llegar a vivir el doble, o sea, puede llegar a vivir hasta los 100 años. La idea es que el resto de su vida, la mitad de su vida, la pase de la mejor forma posible. Estamos viendo los controles del avión, la verdad que es precioso este avión. Juli, tenemos esta diferencia, pero si me permitís yo te voy a hacer un par de preguntitas. La primera me parece muy importante, esto que voy a destacar, que tiene todo un proceso. No es tan fácil sacar un animal que ha estado tanto tiempo en cautiverio y ponerlo, digamos, en estado natural. La verdad que no es tan simple. De hecho, Juli, vos quizás puedas darnos algún detalle más de lo que fue el traslado de las elefantas. No, seguro que no. Eran dos elefantas y una murió en Brasil en estos últimos días. Quizás haya sido producto de ese proceso de adaptación que no terminó de darse. No es tan fácil, no es tan simple. Juli. No, no, lo que explicaban los veterinarios es que es un estrés muy importante para el animal por esto. Imagínate, lleva 38 años en una pileta muy chiquita, comiendo siempre lo mismo, con los mismos horarios, en un ambiente súper controlado. Y una de las cosas que explicaban, por ejemplo, es donde está Jorge en Mendoza, es agua salada artificialmente, imitando las condiciones del agua de mar. Y ahora va a pasar una pileta con agua de mar. Entonces, eso de ponerle agua de mar ya lo fueron haciendo desde Mendoza para que se vaya acostumbrando a esta nueva agua. Pues si bien es parecida a la que tenía, no es exactamente igual. Y en su piel eso provoca algunas diferencias. En este viaje va sobre un colchón húmedo en este avión, volvemos a mostrar dónde va a ir, porque han sacado asientos para que viajen esa parte. Ahí van tres filas más de asientos que la han sacado y sobre ese piso va a ir Jorge. Y lo tienen que ir humectando con agua, con toallas mojadas, con esponjas y con crema, porque su piel va a sufrir estas cuatro horas de no estar en un medio acuático, porque él pasa las 24 horas del día en el agua. Entonces, esto también lo tiene que ir chequeando el veterinario. Por eso, lo que vos decís es exactamente así, es muy complejo y primero va a estar solo y después van a ver si puede convivir con otras especies, después van a ver si se puede alimentar solo. Muchas veces los animales que están en cautiverio no pueden volver a la vida natural. Esa es una realidad, tristemente, pero es una realidad, es algo que nos encantaría, ¿no? Que fuera mucho más simple, que se yo, como la película de la orca, que salta a una pared, claro, liberen a Willy, que salta ahí una... No es así. Pero no es así, no es así. Es mucho más complejo ese proceso. De hecho, el tortudo Jorge estaba en una piscina más pequeña que la que estuvo últimamente. Esta fue la última que se construyó, un poco más grande, porque iba creciendo y necesitaba más espacio. Y cuando estaba en la pileta más pequeña, intentaron que compartiera con otras especies. Y no pudo, claro. Y por ejemplo, mató un tiburón, ¿no? Porque es un animal fuerte, enorme y el tiburón era muy pequeño. Y por ejemplo, hace muchos años atrás, Jorge mató un tiburón. Digo, no podía convivir con otras especies. Juli, lo que veíamos recién en imágenes ha sido la partida desde aquí, desde Mendoza, de la ciudad. Porque recordemos que esto estaba en el acuario municipal de la capital. Y desde allí partió ya, lo tenemos en las imágenes, Juli, para que vos sepas, el momento en el cual lo trasladan, tal como vos decís, con todos los cuidados, hacia San Martín, donde va a llegar un ratito. Y seguramente en nuestro extra, Julián, vamos a poder tener el momento de la partida, que estaba prevista para las 8.45. Se ha retrasado un poco. Sí, viene un poco de morado, exacto. Estas son las imágenes de hace instantes, justamente cuando salía desde el acuario el tortugo Jorge rumbo a San Martín. Y desde allí al avión, como bien dice Julián. Fíjese que va sin agua, como marcó Julián, con mucho cuidado. Pero bueno, todo esto es un proceso de estrés muy fuerte para el tortugo Jorge, que ojalá pueda reinsertarse en el mundo natural.